Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 adueñate de mí. Pero ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 adueñate de mí. Apobérate, apobérate, apobérate de todo mi ser. Apobérate, apobérate, apobérate de todo mi ser. Si tú estás triste, canta y no llores, piensa que un día devolverá. Y cuando estemos allá en los cielos, una corona enlodará. Él volverá, Él volverá, Él volverá. Como paloma que te encenderá, madre, abre la ventana de los cielos. Ave, ave, la ventana de los cielos. Y derrama, y derrama de tu gloria. Y derrama, y derrama de tu gloria. Y ahora que me ha dado libertad, quiero alabar su nombre. Y ahora que me ha dado libertad, quiero alabar su nombre. Y ahora que me ha dado libertad, quiero alabar su nombre. Y ahora que me ha dado libertad quiero alabar su nombre Ahora que me ha dado libertad quiero alabar su nombre Ahora que me ha dado libertad quiero alabar su nombre El mundo es mentira, el mundo nos salva, solo salva a Dios Por mucho que busque, nunca encontrará la paz del Señor Él quiere darte, Él quiere darte, a ti la salvación Oh Dios mío mío, hoy en este día, la voz de su Dios No es un Dios de ira, no es un Dios de engaño, es un Dios de amor Él quiere darte, Él quiere darte, a ti la salvación Y ven a mí, que yo soy el agua viva, ven a mí Que yo soy el agua viva, ven a mí Que yo soy el agua viva, ven a mí Que yo soy el agua viva, ven a mí Yo soy el agua viva, ven a mí, 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 ven a mí Y un día yo estaré con Él Me tiene una vida guardada Y una corona como Él Y si yo sigo en su camino, un día estaré con Él Yo quiero ir en su camino, yo quiero ir en su heredad Yo quiero ir en poderí, maestro de Galilea Yo quiero ir en poderí, maestro de Galilea Y descendiendo del monte, la multitud le seguía Y descendiendo del monte, la multitud le seguía Y un leproso que le dio, se encontró de rodillas Y un leproso que le dio, se encontró de rodillas Y un leproso que le dio, se encontró de rodillas ¿Qué quiere que yo te haga? ¿Qué quiere que yo te haga? Oh Señor, que me limpieza esta llana Oh Señor, que me limpieza esta llana Y al cante le tocó, y al cante le tocó Y la letra de su cuerpo desapareció Y al cante le tocó, y al cante le tocó Y al cante le tocó, y al cante le tocó, y al cante le tocó Si tienes el, ven y bebe, si tienes el, ven y bebe El agua del Señor Él te da la vida y tu vida cambiará Amén, gloria a Dios Ponte de rodillas y alabas Y alabas Jehová Y tu temblar Felicidad ¿Y por qué? Eh, 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 eh Es tu duerme de ruedas de mí Oh Jehová Que bueno es Que estás conmigo Tú me defiendes Oh Jehová Que bueno es Que estás conmigo Tú me defiendes Y si quieres Oh, dar y parque a la hermosura Besar conmigo Te glorificas en la alabanza Dios Glorificate en esta alabanza Pienso de la luna Ponte y parada será mi Señor Y los verdes prados Y las estreñas del sur Oh, 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 oh Bien, eh, eh, eh Podrá igualarse a la hermosura Del santo Dios de Israel Bien, eh, eh, eh Podrá igualarse a la hermosura Del santo Dios de Israel Porque él vive Porque él vive Porque él vive Por los siglos de los siglos A ver ¡Alto!